Hola, hola Ale. Hola Itze. Vamos a esperar unos minutitos a que se conecte la gente y a que llegue Mariana, ¿ok? Ya nada más son tres minutitos. Dos, perdón. Ya saben, si quieren preguntarle algo en específico, vayan diciéndome. ¡Hola Mariana! ¡Ya llegó! A ver... ¡Hola! 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 ¡Muy bien! ¿Cómo estás? Bien, aquí aprendiendo porque es la primera vez que hago esto, entonces... Tengo mucha experiencia, pero bueno, a ver... Está padre. Los espectadores creo que son bastante pacientes. Ayer yo tuve broncas con eso y me tuvieron paciencia. La tecnología, ya sabes, a veces juega en nuestra contra, pero pues en estos momentos está jugando a nuestro favor. Así que ni modo, no nos queda de otra más que aprovecharla. ¿Sí? Aquí se escuchan niños y así nos saquen de onda, es que estoy un poco en medio de la nada, pero... Si escuchan un gallito o algo por ahí, pues... Muy bien, muy bien. Así estamos todos ahorita, ¿eh? Es lo bueno. Sí, sí, sí. Nos tenemos que acomodar. ¡Exacto! Ay, pues muchísimas gracias, Marianita. Te doy la bienvenida, qué bueno que aceptaste. Y pues sabes que quiero empezar a hacerte muchas preguntas, ¿verdad? ¡Dale, dale! Pues bueno, para quienes no sepan, Marianita es de Tijuana. Y se fue a buscar en American Dream, como le llama Paco de la O. ¡De Chile! ¡Exacto! A Ciudad de México. Entonces, pues primero eso, pues ahora sí que... Mucha de la gente que nos ve, pues son niños que apenas están estudiando y que pues tienen esa... Ya sabes, el mismo sueño que todos, ¿no? ¡Huyas! Es lo mismo que les digo yo. ¡Huyas de ahora que estoy! Sí, entonces pues que nos cuentes tu experiencia, ¿cómo fue eso después de estudiar? ¿Cómo tomaste la decisión? ¿Ya que te fuiste, cómo te fue en México? Pues sí, pues yo soy de Tijuana y pues obviamente, digo, yo estudié una carrera, o sea, de cuatro años, la licenciatura en teatro. Entonces, al salir de la carrera, creo que como a muchos en otras profesiones, pues sales preguntándose, como que ahora qué, ¿no? Pero, pues, habiendo estudiado actuación, pues sí sales como que, a ver, ¿a dónde voy a pedir trabajo? O sea, no es como que, ay, voy a ir a tocar a una oficina y decir que me dejen empezar como pasante o así primero y luego conseguir el trabajo, ¿no? Entonces, al salir, sí fue un choque con la realidad, y sobre todo en Tijuana que, pues desafortunadamente, hay menos compañías teatrales, hay menos producciones. Si no es que en ese tiempo, o sea, había casi nada de producciones, ahorita ya se están viendo más producciones de televisión o de cine que se hacen en Tijuana, en Baja California. Pero sí cuando salí fue así como que, ¿y ahora qué, no? O sea, digo, yo ya trabajaba con algunas compañías, pero, pues, me daba cuenta que eso no iba a ser suficiente si yo quería mantener y sostener mi vida de ser actriz. Entonces, pues ahí fue cuando dije como, no, pues creo que la, que si yo quiero realmente vivir a ser actriz, porque yo sí quería dedicarme solamente a la actuación. Había compañeros que también tenían, pues, la, la, como que la cosquilla también de dar clases, que es una manera también en la que muchos compañeros, actores o que estudiaron en teatro, pues, se ganan la vida, ¿no? Pero yo no, o sea, yo sí decía como, no, es que yo no me veo dando clases, no creo que tenga esa vocación. Entonces, en Tijuana era de dos sopas, o sea, como que o te dedicabas a dar clases y aparte, este, tenías, o trabajabas en alguna compañía, ¿sí? O, pues, también como que armabas tus propios proyectos y todo, pues, con ayuda generalmente del Estado. Entonces, era una situación complicada. Entonces, ahí fue como, no, pues, yo me quiero ir a la Ciudad de México, ¿no? Muchos compañeros conocidos que ya estaban en la ciudad, pues, medio te contaban, ¿no?, de que los castings y que tú mueras, ¿no? Entonces, yo dije, pues, igual esa es mi opción. Pero de pensarlo y decidirlo hasta hacerlo realidad, pasaron, pues, yo egresé en el dos mil, ay, no, ya me voy a balconear aquí. Nadie dice nada. Egresé en el dos mil doce de la carrera y en el dos mil catorce me fui a vivir a la ciudad. Entonces, no pasó tanto tiempo, pero sí fue como que buscar el momento correcto. Y se dio, realmente se dio el momento, así como, fue porque con la amiga con la que me vine a vivir, que también es actriz, las dos estábamos moviendo una obra de teatro y la obra quedó para una gira y la gira terminaba en Morelia. Entonces, fue como, pues, terminamos la gira y ya de ahí nos podemos ir a la ciudad, este, ya, como que aprovechar el reite, ¿no? Y ya, sí fue, todo se acomodó y, pues, ya, esa es la historia de cómo fue la transición de llegar a la ciudad. Y, pues, ya en la ciudad, pues, ahora sí que... Ahí viene lo bueno, ahí viene lo bueno. No, pues, obviamente uno llega así como con sus ilusiones y sus esperanzas. No, la verdad, no me puedo quejar porque, por causas del destino, yo llegué ya con un proyecto a la ciudad. Entonces, eso fue, o sea, como que fue algo que realmente me motivó mucho. O sea, cuando decidí venirme a la ciudad, yo sí no tenía nada. Pero en el camino, en el transcurso, salió una propuesta de trabajo de una obra de teatro y con un director con el que yo quería, tenía muchas ganas de trabajar, este, ¿no? Lo admiraba muchísimo, lo admiro. Y entonces fue así como que, guau, súper, o sea, súper, es un director de Tijuana, Adrián Vázquez, entonces... Ok. Ajá, entonces como que ya nos conocíamos un poco por ser de Tijuana y así. Y entonces fue como propuesta de trabajo a súper, ¿no? Pero pues imagínate también llegar a hacer teatro que, pues, no es como que la mejor manera de, pues, de ganar dinero, la verdad. Pero yo estaba súper entusiasmada con el proyecto, entonces para mí era suficiente, ¿no? Entonces, pero pues llegar, acomodarte. Y, este, pasaron algunos meses para yo ya empezar como a conectar ya a otro tipo que los castings y, ¿no? Y obviamente, pues, llegué, conocidos me pasaron contactos y creo que así es como generalmente funciona. Ok. Oye, y bueno... ¿Ya se escucha el Inter o si estoy hablando mucho o sí? No, 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 está perfecto. Y aquí estamos para escucharte a ti, así que tú puedes explayarte todo lo que quieras. Ok, perfecto. Oye, bueno, ahorita, como ves las cosas, ¿tú qué prefieres? ¿El teatro, cine, tele? Pues, la verdad, sí, mi amor de la vida es el teatro. Creo que vivir un proceso teatral es muy diferente, puedes ahondar muchísimo más en los personajes, en explorar, ¿no? Cada vez, o sea, puedes ir hallando cosas nuevas y a diferencia, pues, del cine, la televisión, no es como que solo tienes una oportunidad, o sea, sí es que un poco más, pero ya lo que se queda, se queda, ¿no? Entonces, como que a veces te queda la cosquillita de decir, ay, no, se hubiera metido esto al personaje, hubiera hecho esto. Y en el teatro sí tienes esa oportunidad, en el teatro es como que la próxima función que voy a hacer, te caen veintes, o sea, a mí me han pasado obras de teatro que hago y retomo años después y es como que, claro, porque no lo vi antes, o sea, entonces puedes seguir trabajando sobre ello. Entonces, yo, la verdad, amo el teatro. Y el cine y la televisión, pues, a mí me gustan, pero sí como que no, siento que, aparte, también en el cine y en la televisión creo que también dependes más como del director, de lo que quiere el director, y de cómo se dan las cosas, y cómo se ve en la cámara, cómo la acomodan. Entonces, como que no tienes tanta posibilidad de creación como en el teatro, según yo. ¿Sientes tú que en cine y en tele te limitan un poco? Sí, te limitan, sí, porque a veces tú puedes llegar con una idea así como que muy clara, y a la mera hora te, así de, no, pues queremos esto, ¿no? O sea, incluso desde el vestuario, siento que en el teatro tú puedes, como que ves, ves a tu personaje y dices, ay, puedes decir, yo lo veo así, ¿no? Con este tipo de vestuario y que así, y cuando llegas al cine o televisión, es como que ya está tu vestuario, ah, este va a ser tu vestuario. Entonces tú dices, ay, es que así yo no veía el personaje. No sé, como que lo ves y dices, ay, yo no pienso que se pondría eso. Entonces ya dices, bueno, si mi personaje vestiría eso, pues realmente, ¿cómo sería? Entonces sí, sí hay más posibilidad de creación en el teatro. Y en tu caso, ¿cómo has hecho para ir creando los personajes? Digo, por ejemplo, en el de Club de Cuervos, que eras la mamá, en los ochentas creo que era, ¿verdad? Sí, sí, era en los ochentas. Ahí, ¿cómo fue tu proceso para la creación de este personaje? Pues mira, te voy a ser honesta. Yo hice el casting de Club de Cuervos un día como a las doce del día. Y a las ocho de la noche me dijeron, quedaste, mañana es tu primer llamado. Te digo, o sea, como que en el teatro no pasan esas cosas. O sea, en el teatro tú tienes que tener un proceso mínimo de tres meses para crear el personaje. Entonces, es todo más inmediato. Entonces, tienes que tener como que una habilidad de agarrarte de donde puedes, así de que... O sea, yo luego fue como que, pues más bien, ¿cuál es la relación con su esposo, no? Y tratar, pues, de meterle a la comedia, una señora norteña. O sea, como que cosas muy inmediatas, porque tampoco hay... Así como que tuve el tiempo de, ah, mañana tienes esta escena. Y yo así, ok, va, entonces, pues realmente sí fue un proceso muy rápido. Y ya fue más cuando llegué, este, platicé con Moy, que Moy Arismandía era el que era mi esposo. Y entonces ya fue como, ah, esto estaría padre, ¿no? Podríamos hacer esto, y sí, ¿no? Entonces yo me la imaginé, pues sí, como estas señoras norteñas, como que muy, con carácter fuerte, que se hacen al hogar. Entonces me fui la... por lo más, ¿no? Pero, pues, fue divertido el proceso, y ya con Moy, pues ya surge más. Ves cómo se relaciona con el personaje, el tipo de personaje que hace el otro actor. Y ya dices, pues, de aquí me agarro, ¿no? Del, del... en qué puede... cómo puede reaccionar mi personaje en determinada situación con el otro personaje. Y a mí me sirve mucho eso en la actuación, siempre ver qué me da el otro personaje. Porque también a veces tú puedes llegar con una idea de, ah, mi personaje va a reaccionar así en este momento. Y ya cuando estás ahí en la escena, ves lo que te da el otro actor, entonces es muy importante que escuches lo que te están proponiendo para tú poder reaccionar y va a fluir mucho mejor la escena. Porque si tú te cierras en tu idea de que, no, es que mi personaje iba a reaccionar así, pero el otro personaje está sonriendo y yo no quiero sonreír porque mi personaje... Es como, a ver, no, está sonriendo. Ah, voy a tratar yo también de sonreír y a ver cómo fluye. Muy bien. Oye, ¿y ese casting cómo fue? ¿Cómo te fue en ese casting? Pues bien, la verdad, este, fue un casting muy, como muy rápido, o sea, muy inmediato de, o sea, de verdad yo creo que ya le surgía a ese personaje así. Entonces, este, yo, o sea, yo me divertí y me sentí también identificada, ¿no? Como que dije, ah, este, del norte y me encanta la comedia, me encanta hacer comedia. Entonces, yo me divertí, así como que hice lo que en ese momento fue así de, me voy a divertir y voy a jugar, este, con todo y ya, me fue súper bien. Te digo, así en la noche fue así de, quedaste, mañana empiezas. Y yo creo que, entonces, creo que también los actores tenemos que tener esta flexibilidad para este tipo de situaciones, que a veces nosotros decimos, ay, no, es que cómo, me van a hablar al casting una o dos horas antes y yo no, o sea, es como que te tienes que poner las pilas, ser flexible, estar listo, estar preparado, tener la habilidad de, pues, de afrontar la situación como se te presente, porque si no hay otras 10 mil personas queriendo tener esa oportunidad. Y así es esto, y lamentablemente creo que los actores estamos en la última fase de la cadena alimenticia, en todo, en todo este, pues, en el medio. Entonces, pues, es lo que nos toca. Totalmente de acuerdo. Entonces, como vengan y tratar de hacerlo de la mejor manera. Y, Mariana, ¿cómo ven los castings? ¿Qué opina de los castings? Pues, por un tiempo estuve conflictuada. O sea, como que sí era, era así algo pesado, ¿no? Y decía, ay, no, o sea. Y justo me confrontaba mucho con esto de, ¿por qué me mandan esta escena en la que tengo, qué puedo hacer con esta escena, no puedo hacer nada, o de que te hablan de un día para otro. O sea, como que sí me ponía mucho estas trabas. Y ya ahorita, la verdad, pues, más bien lo veo como una posibilidad de, pues, de que te vean. O sea, de que alguien te vea actuar, de jugar. Porque también en esta carrera puedes pasar mucho tiempo sin realmente actuar. O sea, como que puede pasar mucho tiempo en lo que nada más haces castings y que no tienes... Entonces, más bien es una oportunidad de jugar y de como que de verdad dejarlo todo, ¿no? Bueno, en ese momento que es así como que tu momento, tu oportunidad. Entonces, es la oportunidad de que alguien te vea. Muchas veces me llega algún casting con un personaje que yo digo, es que yo no doy el perfil, ¿no? O sea, que me llega así de que la chica sexy de un 80, rubia, y así de... Si yo no doy este perfil, pues, digo, bueno, yo voy a hacer, obviamente, lo mejor que puedo. Y me van a ver. O sea, me van a ver. Y si no es para este personaje, puede que sea para otro. Y tener la disponibilidad de hacerlo y hacer lo mejor que puedas ir al casting. Y ya, ¿no? Porque también hay muchos factores que nosotros no vemos. O sea, hay muchas cosas detrás del casting que nosotros no estamos viendo. No sabes si te están mandando ese casting para... Igual no para ese personaje, pero es como que la escena que tienen disponible. Entonces, vamos a castear a todas las actrices con esta escena. Y ya de ahí vamos a empezar a elegir los personajes. Entonces, hay muchas cosas que están detrás de las que nosotros, los actores, no tenemos control. Y creo que es muy importante que lo entendamos así. O sea, que sepamos que hay muchas cosas que no están en nuestro control. Lo que está en nuestro control es llegar temprano, ser puntuales, aprenderte bien tu texto, tener una propuesta. O sea, esas son las cosas que están en nuestro control y en las que nos tenemos que enfocar y hacerlo bien. Totalmente de acuerdo. Sí, no, definitivamente sobre los factores externos es, híjole, todo un tema. Sí, es todo un tema. O sea, que si el productor, que si el director, o sea, muchas cosas que... Entonces, yo cuando he tenido la oportunidad, o sea, que sí me dan el personaje así, de verdad, sé lo afortunada que soy y agradezco muchísimo las cosas en las que he tenido la oportunidad de trabajar. Porque sé que es un medio difícil y que muchos actores pueden pasar muchos años sin... sin obtener un personaje o se lo... No importa. Te está echando porros. Te está echando porros. Entonces, sí, digo, a los actores que están empezando y así que están viendo, pues sí tienen que estar muy conscientes de que hay muchas cosas que no están en nuestro control y que no es tan fácil como ir y llevar tu currículum y ahí ya te van a dar trabajo porque hiciste discurso y tú. No, sí, no, totalmente, sí, sí, sí. Oye, y platícame tu proceso para solteras. ¿Ahí tuviste un poquito más de tiempo para ese personaje? Sí, ahí tuve más tiempo. Pues mi proceso fue muy divertido. Para mí fue, o sea, ponerme en los zapatos de una chica muy diferente a mí. Entonces, o sea, meterme en esta idea, obviamente, de que el matrimonio y de quererte casar nunca ha sido mi sueño. Entonces, para mí fue muy divertido ponerme en los zapatos de esta chica. Yo me basé mucho en, pues sí, en que fuera una chica inocente, o sea, en que toda su corporalidad y todas sus facciones fueran siempre como muy alegres, que fueran muy ingenuos, que expresar dulzura. También fue mucho la relación, como te comenté, con los otros personajes que eran personajes muy definidos. O sea, como que cada personaje tenía su personalidad muy marcada. Entonces, era como que mi personaje, cómo entra y cómo convive con estos demás personajes. Y a partir de ahí fue más divertido. O sea, con una, una me daba miedo, a la otra la miraba, quería ser un poco como ella, a otra no la entendía. O sea, ¿no? Como que ir viendo cómo tu personaje reacciona con los otros es algo que te puede aportar mucho. Y pues igual, divertirme, jugar, hacer algo que no soy normalmente. Pero creo que también en cada personaje como que sí hay una parte de ti, ¿no? O sea, sí hay algo ahí que sale. Entonces, sí, pues ese fue el proceso. Tener muy claro mi objetivo, ¿no? Que era casarme, conseguir marido. Ese era como mi objetivo súper claro. Y, pero desde el, no desde la necesidad de, ay, es que ya me estoy quedando solterona, sino desde el, realmente la ilusión del matrimonio. Y creo que eso, o sea, como que todo el tiempo lo mantuvo en el personaje como la ilusión, ¿no? Y esto lo hacía un personaje no como, ay, la solterona rara, sino la chica que realmente tiene la ilusión de casarse. Oye, y entonces en este caso, tu técnica para la creación del personaje, ¿siempre le metes una parte tuya o cuál es la técnica que tú usas? Pues, es la técnica, o sea, técnica vivencial, ¿no? O sea, obviamente, siempre, ay, permíteme. Tu batería. Oye, estoy teniendo un problema tecnológico. Ok, ok, no te preocupes. Espérame, perdón. Te esperamos, te esperamos. Espérame. A ver, no te preocupes, si lo que voy chacando acá. Muy bien, muy bien. Tú, tómate tu tiempo. Me voy a desconectar y ahorita me vuelvo a conectar. ¿Está bien? Ok, sí, sí, sí. ¿Cómo le hago? Perfecto. Ahorita es su oportunidad, chicos. Si quieren mandar alguna pregunta para que las pueda ir teniendo en cuenta. Ok. Muchísimas gracias a todos los que están conectados, ¿eh? Espero les esté gustando la conversación. Si tienen alguna duda, Mariana es una súper, súper actriz, súper linda, es muy talentosa. Les recuerdo, ha estado en Solteras la peli, ha estado en Club de Cuervos, ha hecho muchísimo teatro. Entonces, creo que tiene mucho que aportarnos a todos. Perfecto. Ya, perdón. Muy bien. Bueno, sí, pues es una técnica vivencial, ver las circunstancias del personaje, cuál es el objetivo, ¿no? O sea, creo que sí es, pues sí, una técnica vivencial. Eso, o sea, cómo se relaciona, cómo lo ven los otros personajes, ¿no? Hago como un ejercicio que se llama La Ventana, que es como cómo te ven los demás, qué es lo que dicen los demás de ti, qué es lo que tú dices de ti mismo, qué es lo que el autor dice de ti. Y no me acuerdo cuál es la cuarta. No sé, no, entonces se me fue. Entonces, como que ese ejercicio siempre me aporta muchísimo, porque hay cosas que no vemos tan claramente en el guión o en el texto de la obra. Y cuando haces este ejercicio de realmente como que desmembrar lo que dice el autor, o sea, una cosa es lo que dice el autor, lo que dicen los otros personajes y lo que dice tu personaje de ti. Entonces, ahí ves a veces muchas cosas que se repiten y que tú no habías visto. Entonces, que dices, ah, mira, o sea, mi personaje tiene esta visión de sí mismo. Repitió cinco veces que, no sé, este, se siente fea, ¿no? Entonces, igual te dices, ah, no, no, entonces mi personaje se siente fea, ¿no? Entonces, en eso me baso, en ese tipo de ejercicios. Y pues a veces sí le aporto cositas también de mí. Si hay alguna situación en la que me puedo sentir identificada, veo, ¿no?, qué le puedo aportar tal vez de alguna situación parecida que yo haya vivido y cómo reaccionaría mi personaje en esa situación, aunado un poco a lo que yo viví. También, como que siento que, bueno, en mi experiencia, cuando estudias por, pues, largo tiempo, ¿no?, actuación, tomas muchos talleres, ves distintas técnicas, como que en algún punto ya lo haces sin que sea tan mecánico. ¿Sí me explico? O sea, como al principio cuando yo salía de la carrera hacía como que todo, ¿no?, así de que, todas las preguntas, y así. Entonces, ya cuando tienes, pues, más experiencia, ya no digo que yo ya la supertenga, pero como que ya esas cosas están, están en ti, entonces ya no las haces tan mecánicas. Hay ejercicios que a veces todavía hago, como este de la ventana, que se me hace un ejercicio como que muy práctico y que te puede decir muchas cosas del personaje, pero sí hay muchas cosas que ya no hago. O sea, antes sí me ponía a hacer así todo el estudio, a ver, mis circunstancias esperadas, mis circunstancias, me imaginaba toda la vida del personaje y que de niña había tenido un perrito que se llamaba Chucho, o sea, esas cosas ya no las hago, la verdad, porque siento que no te aportan tanto, o sea, hay momentos en los que no te pueden aportar, que dices, a ver, este personaje que tiene un trauma de niña, bueno, ¿qué puede ser su trauma? Pero hay cosas que te inventas que la verdad, si no aportan nada, pues como que no es tan necesario que lo hagas. Y ya poco a poco tú vas armando tu propia técnica, tu propia canasta como de cosas que te han funcionado y que tú también ya sabes cómo manejar sin que sean tan técnicas, sin que las pienses tanto, son cosas que ya están como implícitas en tu cuerpo, que ya sabes cómo manejar más las emociones, entonces, pues sí es también mucho como de ir agarrando callo. Totalmente, para ti eso ha sido, o sea, tú has sido armando tu propia, tu propio proceso. Sí, son las cosas que nos funcionan, o sea, a cada actor, siento yo, o sea, te digo, o sea, no siento, bueno, no sé, supongo que sea Héctor es así como que, que dice, ok, yo soy esa técnica y esto es lo único que me funciona, o sea, a veces a mí me funciona más decir, ay, bueno, me voy a enfocar más cómo es físicamente el personaje y cómo se mueve físicamente, eso no puede funcionar más para cierto personaje, por ejemplo, para el personaje de solteras me sirvió mucho, o sea, como que llevarlo todo al cuerpo, como, o sea, eso me llevaba a estar en la situación, más que ponerme yo así de que a meditar una hora antes y decir, oye, era como más como desde la corporalidad ya sabía yo cómo entrar al personaje y hay otros personajes en los que tal vez sí tienes que meter más como a explorar este, cómo piensa, ¿no? o sea, como, pues sí, entonces, así ha sido, yo he ido armando mis, mis ahí, pues mis trampitas para, sí, 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 totalmente válido. Oye, ¿y qué opinas de los managers? ¿qué tan necesarios son? Si recomiendas que se tengan, no es tan necesario para los nuevos. Pues es un tema complicado, digo, yo tengo, o sea, tengo manager y, pero, o sea, y sí, o sea, estoy bien, o sea, siento que me ayuda y puedes tener el acceso a más castings de los que pudieras tener si no tienes manager y siento que recién llegada, o sea, sí me hubiera ayudado como muchísimo, o sea, me hubiera tal vez ahorrado muchas cosas, hubiera tenido acceso a castings más rápido, pero en este punto cuando ya como que has tenido contacto con los directores de casting, que ya te ubican, que ya has hecho pues algo, o sea, ciertos proyectos, tal vez no sea tan necesario, o sea, sí, porque te ayuda como, no sé, bueno, ese sería el ideal de un manager, que te ayude a hacer el rumbo de tu carrera, que tú tengas una plática con el de, a ver, yo quiero dedicarme a hacer puro, no sé, puro Shakespeare, o sea, no, que tú dices, yo quiero que este sea el rumbo a mi carrera y que el manager diga, va, y que estoy súper consciente de lo que tú quieres, entonces enfoque a conseguirte esos proyectos en los que, ese es el ideal del manager, y creo que muchos managers no van por ahí, o sea, muchos managers solo son como que, ay, te mando el casting y ya, si vas empezando, yo sí creo que es importante tener un manager, pero también es, o sea, es algo difícil porque dices, muchos, o sea, hay esta situación en la que los managers como que te tienen que aceptar, ¿no? Si has hecho cosas, te acepto, y si no, no, como, y hasta cierto punto es como, a ver, o sea, es un negocio de dos, pues no, no es solo como que tú me vas a emplear a mí, es de, o sea, los dos nos tenemos que apoyar, yo también te voy a dar trabajo a ti, al yo tener los proyectos, o sea, al yo tener los proyectos también es chamba para ti, entonces esa visión del manager en México como de, yo te voy a hacer el paro, y no estoy diciendo que todos lo tengan, pero yo sí he conocido algunos managers que tienen un poco esa actitud, entonces, cuando tú vas empezando y no tienes proyectos, entonces ningún manager quiere que estés en su agencia, y es como, bueno, pero ¿cómo voy a conseguir un proyecto si no me llegan los castings? Si los castings son cerrados, no tengo acceso a ellos, necesito un manager que me proponga y que me los mande, entonces ahí se vuelve como, yo, o sea, en mi caso, pues, yo, o sea, conseguí los proyectos, o sea, no sé, el club de cuervos, solteras, por mi parte, y ya a raíz de eso, pues, ya pude conseguir un manager, pues, para tratar de tener acceso a más proyectos y todo, entonces, pues, ahí va la cosa, ¿no? Pero, siento que también es un poco, si eres muy bueno moviéndote, porque de verdad hay personas que son muy buenas haciendo relaciones públicas, moviéndose, mandando sus fotos, o sea, tú también puedes hacer lo tuyo por tu parte, y hay muchos casos de actores que no tienen managers y que les va súper bien, y que incluso cuando tienen el manager es como que, no, prefiero estar sin manager, o sea, yo conozco amigos actores, oye, todo lo consigo yo, no me consigue nada el manager, entonces, pues, sí, es complicado, pero, si pueden tener manager, pues, lo mejor es que sí, y que tú también, o sea, eso es otro, tienes manager, pero de todas maneras tú tienes que estar ahí como, oye, existo, porque en su agencia tiene otros 50 actores, entonces, tienes que estar ahí, como, oye, pues, también, o sea, mándame casting, ser actor es mucho moverte por ti, o sea, desde ir a los castings, desde mandar tu material, con el manager, o sea, siempre tienes que estar haciéndote presente, porque hay muchísimos, hay muchísimos actores más, si tú no estás constantemente haciéndote presente, digo, tampoco ser así hostigoso, estar hostigando, cinco veces al día, así de que sí, no, o sea, pero estar así como, hola, existo, te mando mis fotos, o sea, tienes que estar ahí, porque si no, pues, hay otros mil más que van a estar ahí, y, entonces, sí es saber moverte mucho, y no tener pena, que a mí eso, todavía me sigue costando mucho trabajo, o sea, yo sí soy, pues, provinciana, que se respeta, ay, ay, no, cómo te huenza, ay, no, cómo te huenza, de que no, cómo voy a ir, y que, o sea, tengo otros amigos actores de que se les da súper fácil, y que van y salen, hola, yo soy fulanito, o sea, y yo digo, ay, no, qué pena, ¿no? que estar ahí como, porque te entras, o sea, y no, y no es así, no es, no, no te va a quitar nada, no, o sea, no, no estás haciendo nada malo, tienes que saber entrarle al, al ruedo, y entrar a ese juego, que también es, así es, son relaciones públicas. Totalmente, ¿y para ti qué tan fácil fue conseguir un manager? Pues, no fue, bueno, tardé, tengo, voy a cumplir seis años en la Ciudad de México, y yo creo que como tres sin manager, o sea, los primeros tres sin manager, y también se da mucho, que tengas manager por recomendación, o sea, como que si alguien te recomienda, entonces, a mí, eso, o sea, me recomendaron con una agencia, entonces, o sea, te digo, es muy raro, como que, ¿por qué tienes que entrar por recomendación? No sé, es raro, ¿no? Que alguien te tenga que recomendar, o que ya llegues, así como que tú, con tu carta de mil proyectos, y ya tengas tu carrera hecha, y tú ahora sí. Sí, ahora sí, ahora sí eres digna de un manager. No, está, ajá, entonces, oye, se trata de construir una carrera juntos, pero bueno, entonces, tardé tres años, me recomendaron con una agencia, y, este, entré así de que, wow, sí, yo tengo agencia, ya mi vida está resuelta, ya, ya mi vida está resuelta, ya no voy a batallar nada, y pues, no, o sea, entré, y, haz de cuenta que peor que no tuviera manager. con esa agencia no funcionó, y, este, y eso, también es importante que la comunicación y la compatibilidad que tengas con el manager, o sea, tu manager es como, si fuera, no sé, o sea, alguien que le puedas contar todo, o sea, que tengas la confianza de hablar y decir, oye, no voy a ir a este casting, no sé, sabes, como que tengas confianza, que no sea solo una relación políticamente correcta, sino que, y ver que seas compatible, porque, si es un manager con el que tú, al que tú no le tienes confianza, con el que tú no te sientes cómodo, pues, también como que no va a funcionar. Entonces, eso me pasó con la agencia, con la primera agencia que entré, como que no había buena comunicación, no había mucha compatibilidad, y es una buena agencia y todo, pero simplemente como que entre nosotros, pues, no se dio, y también, yo no era el tipo de actriz, tal vez, para su agencia, y ya después de eso, este, ya, con la película de solteras, me llegó la propuesta con la, con la agencia que estoy actualmente, y, y ya ha sido mucho mejor, o sea, que ya tengo mejor comunicación, este, estamos más en contacto para los proyectos que quiero, y cosas así, entonces, sí es importante que, y, y muchos actores pasan por muchos managers, o sea, muchas veces te pasa que pasas por muchos managers, hasta que ya realmente encuentras, eh, uno con el que te sientas cómodo. Ok, con la agencia con la que no funcionó, te pedí exclusividad, y, no, no, nunca me pedí exclusividad, hasta eso. Ok. Sí, sí, ajá, sí, hay agencias que te piden exclusividad, eh, y que por una parte, pues dices, ok, va, porque también la agencia está poniendo cosas, o sea, también, Está como invirtiendo en ti, entonces, tal vez en cosas que tú no ves, ¿no? Entonces, pues hay cosas, no, desde sus empleados, o sea, todo lo que conforma la agencia, pues también es una inversión que están haciendo en ti, entonces, es tu forma también de decir, bueno, va, tú estás confiando en mí, pues yo, yo confío en ti. Pero no, en la primera agencia en la que entré, no, no me pidió exclusividad, y todo bien, o sea, no funcionó, y también fue como chido, o sea, los dos sabemos que no está funcionando, es mejor que, ajá, y ya, todo bien. Entonces, ahorita con la agencia con la que estoy, estoy bastante cómoda, y pues a ver, porque también es un proceso, entonces. Claro. Perfecto. Oye, y entonces, bueno, en este caso, perdón, no te preocupes, bien. Ok, ok. En este caso, o sea, entonces, ¿tú qué recomendaciones en general les podrías dar a los niños, niñas que apenas van estudiando, y que apenas están como agarrando este camino? Ok. Pues, primero que tengan muy claro, como el por qué quieren ser actor o actriz, o sea, porque están, eh, teniendo, o sea, ¿por qué quieren dedicarse a esto? Es importante que lo tengan claro, porque creo que en el rumbo es muy fácil desviarte, desilusionarte, no creer en ti, entonces, que tengan muy claro por qué quieren hacer esto, eh, que crean en ellos mismos, o sea, que crean en ellos, eh, y que estén dispuestos a dar mucho de sí, o sea, que sí, que vean que no es un camino fácil, pues, y que sí a veces van a tener que dar más de lo que creen que están dando, eh, y arriesgarse, y, porque sí, también es arriesgarte y decir como, por ejemplo, yo, bueno, me voy a la Ciudad de México, pues sí, me voy a la Ciudad de México, porque si no, pues aquí no, o sea, es dar estos grandes pasos que a veces te dan miedo, entonces, que tengan muy claro eso, eh, que crean mucho en ellos mismos, que se preparen mucho, o sea, que se lo tomen en serio, eh, y pues nada, que, que también se diviertan, o sea, es un, a veces te enfrentas con muchas cosas que, que te pueden desanimar, entonces también que lo vean como, o sea, que se diviertan, que no pierdan la vista de lo que es actuar, de lo que es dedicarse a esto, que la verdad es una carrera muy divertida, si la, si la ves en el buen sentido, y, pues eso, que crean en ellos, que no dejen que nadie les diga que no pueden, o que no lo van a lograr, y que realmente, o sea, a veces, creo que muchos tenemos así como el sueño, ¿no? de, es que, cuando tenga este personaje, cuando tenga este proyecto, y si vives la, la vida, o sea, tu vida, y la carrera de esa manera, nunca vas a disfrutarlo, entonces, más bien, es disfrutar el camino, o sea, suena cliché, pero si es así, porque si tú, ese personaje, o ese proyecto te puede llegar mañana, o en 20 años, o sea, hay actores que les llega su gran personaje, a los 50, 60 años, no puedes vivir la vida amargada, porque no te llevó el personaje, que querías, o el proyecto que querías, cuando tú lo querías, o sea, o no te puede llegar, puede que te llegue, o puede que no te llegue, ¿sabes? Entonces, es, pues, disfrutar los proyectos que tengas, los castings, va a haber subidas y bajadas, por supuesto, yo tengo mis días malos también, no digo que, ay, todo el color de rosa, y todos los castings, no, 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 quiero hacer castings, o no quiero hacer esto, o sea, y me decepciono a veces de la carrera, pero pues también es, es parte de, y pasan muchas profesiones, ¿no? Sí, totalmente, oye, pregúntan por aquí, ¿qué es lo que más te gusta de ser actriz? Lo que más me gusta de ser actriz, pues la verdad me gusta mucho poder, como, disfrutar de mi tiempo, o sea, creo que es una carrera en la que puedes, disfrutar mucho de tu tiempo, y hacer tus, ¿sabes? No tenemos como un horario fijo, y no tenemos los horarios de vacaciones, y eso me gusta mucho de la carrera, la verdad. Ya hablando actoralmente, que de verdad puedes ponerte en situaciones que tal vez nunca vayas a vivir en tu vida real, y jugar y comprometerte a que sí las estás viviendo, eso es lo que más me gusta, o sea, como que creerte realmente la situación, porque cuando te la crees, la vives de una manera, o sea, la vives muy real y te diviertes, y cuando terminas de actuar es como que, no manches, ¿cómo pude hacer esto? No sé, cuando estás actuando y cuando estás metido en lo que estás haciendo, haces cosas que no hubieras pensado hacer, y como estás en la situación, y estás tú creyendo en el personaje, y las haces, y sales de esa ficción así como que, ay, no puedo creer lo que hice, jugué a esto, y no me dio miedo, ¿no? Oye, ¿y cuánto tiempo te llevó la grabación de Solteras? ¿Cuánto tiempo te llevó? En Solteras estuve como dos semanas, o sea, digo, la filmación duró más, como cinco semanas, creo, pero yo estuve dos semanas. Ah, ok, ok, y no me preguntan por aquí si vas a regresar a teatro. Pronto. Pronto. Pues esperemos que sí, la verdad es que sí tengo ahorita una propuesta de teatro, que, bueno, como hasta el 2021, imagínate. Es de estos proyectos como que están apenas, ya sabes, formando, y entonces como, quieres participar, pero necesitamos el dinero, ya sabes. Sí, sí, 2021, pero encantada de regresar. Encantada de regresar. Oye, ¿y ahorita tienes algún proyecto que vaya a salir, yo supongo que para el próximo año, porque esto está muy difícil? Ah, bueno, participé en una película a principios de este año, que supuestamente se va a estrenar como en septiembre, esperemos que no se retrase, no sé, creo que no puedo decir como nombre y eso, pero se va a estrenar en Netflix, también es una comedia. Ok. Entonces, ajá, esperemos que no se retrase el estreno con todo esto que está pasando. Ay, pues ojalá que no, mira, por ser para Netflix, esperemos que ahí se siga. Ajá, como es en Netflix, yo creo que, pues mejor para Netflix también, ¿no? Como que tener ahorita producciones que sacar, porque, por lo que sé, pues están paradas las producciones, entonces se van a retrasar estrenos de muchos proyectos, entonces afortunadamente este proyecto fue en febrero, febrero, marzo, no, enero, febrero, fue enero, febrero, entonces alcanzamos a terminarlo bien. Ah, ok, perfecto, no, entonces esperemos que sí, nada más para que nos avises que están muy al pendiente. Obviamente, les estaré avisando. Oye, y como que personaje es lo que te gustaría hacer, algo que tengas tú en mente que fuera como muy deseado por Mariana. me gustaría hacer algo como muy deseado por Mariana, no sé, no tengo algún personaje así claro, como que, ay, de esta obra me gustaría hacer esto, pero me gustaría hacer algo tipo como lo que hizo Natalie Portman en Black Swan. Ok. como que esta doble personalidad, como que un personaje súper dulce que se está volviendo oscuro, como que ese tipo de trabajo, me encantaría hacer algo así. Ok, o sea, entonces te gustaría como algo un poco más dramático. Eh, sí. Digo, me gusta la comedia, eh, me gusta más que el drama, pero si me dijeras así como que algo que realmente, o me gustaría hacer algo como que, como de alguna, como vedette o algo así, no sé, como que alguna cantante. Aventurera. Cantar, pero, pero así como un personaje muy histriónico, ¿sabes? Como que, como algo de farsa o algo así, me gustaría mucho. Ok. Oye, y platícanos alguna anécdota que tú recuerdes, a ver si la tienes ahorita en mente fresca. ¿Algo anécdota, por ejemplo, algún casting que recuerdes mucho, de algo en alguna grabación? ¿Pero como de qué? ¿Como cómico o como feo o...? No, 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 ahora sí que como tú quieras, o sea, algo que tenga que, a lo mejor a ti te haya como impactado, te haya influido, o sea, que por lo mismo la tengas como muy presente. Híjole, no se me viene ahorita, me agarraste en curva. No sé. Pues no sé, o sea, me ha pasado tal vez como, toparme con actores que admiro, cosas así. no sé, en, sí, o sea, como en un callback, y yo no me lo esperaba, y me tocaba con un actor así que, que yo sé, así me encantaba. Y cuando lo vi llegar al callback, fue así de, no pues, o sea, de que no me lo esperaba para nada, y nos tocaba hacer una escena así, medio romántica. Y yo sí, o sea, ¿y cómo te fue? Saqué así, yo no sé dónde saqué, porque sí fue así de, me empecé a poner súper nerviosa, pero todo salió bien. Bueno, no me quedé en la película, pero todo salió bien. ¿Y si quedaste o no quedaste? No, no quedé, no quedé. Ah. Bueno, pero por lo menos salí contenta, porque me tocó. O sea, también como que cuando pasan esas cosas, a veces como que no me cae el 20, y es así de, ay, no manches, o sea, estoy haciendo un callback con el actor, que siempre admiré, que está así como que, pero está padre, son padres esas experiencias, esas sensaciones como cosas que alguna vez soñaste, y que cuando te pasan es así de, no puedo creerlo, me está pasando lo que soñé. Claro, oye, y a lo mejor no me acuerdo, así de algún llamado, que alguna otra experiencia como de un casting o algo así, o sea, o de algún casting donde tú hayas sentido que te fue súper mal, y pues a lo mejor ni siquiera te fue tan mal, si no fue la sensación, o. En el casting de, en el callback de solteras, yo según así de que salía así de, así de, no, director, digo, el director ya lo sabe, obviamente, que dije, ay, sí, director, sangrón, porque el director así, cara de, así, cara de popa, así, y yo me sentí la peor, así, dije, ay, no, ni al caso, o sea, no le gustó, así, y cuando me dijeron que quedé, yo así, ¿qué quedé? Y ya el director, ya después me di cuenta que más bien así era el director, entonces, son las cosas que te digo, que a veces los actores nos hacemos ideas y creemos cosas, y ya, después me di cuenta que así era la personalidad del director, que no era muy expresivo, y que uno puede salir diciendo, ay, el director que sangrón, o no, no es lo que tú pensabas, y pues quedó en la película, entonces. ¿Y cómo fue en el callback? O sea, ¿cómo fue la escena? ¿Fue larga? ¿Fue corta? Fue corta, porque también ya después el director me dijo, como que él tenía muy claro que si era yo, entonces, ya nada más era como casi, casi cumplir. Para firmar. Ajá, o sea, casi, casi como cumplir el protocolo, y este, entonces fue un casting así, justo para la, o sea, fue un casting muy rápido, el director no me dio ninguna retroalimentación, entonces, salí con esa sensación así como de, ay, ¿para qué vine? Y hay muchos castings en los que salen con esa sensación así de, ay no, qué horrible, o sea, bueno, a mí me pasa, cuando no me piden hacerlo una segunda vez, al contrario, que yo podría creer como, ay, lo hice una vez, y les gustó, y ya no es necesario hacerlo una segunda, cuando no me piden hacerlo una segunda vez, salgo así como que, ay no, lo hice horrible, no hubo nada que les gustara, que pudiera volver, o sea, salgo con una sensación así, pero pues, ahora sí que cada quien, nunca sabes cómo son los directores, los productores. En este caso, se me fue el avión, perdón. Ok. Pero bueno, a ver, mejor pláticanos, ¿qué piensas de los premios? Por ejemplo, premio Ariel, tú que lo has tenido muy cerca, que, que nos puedes, lo has visto, lo has visto físicamente, lo has visto físicamente, tú sabes, y la emoción queda verlo, entonces, ¿cuál es tu opinión sobre eso? Pues mira, es un agasajo al ego, ¿no? O sea, ¿a quién no le gusta ser premiado? La verdad, pues creo que todos, quisiéramos ganar algo, y que digan que eres el mejor actor, pues sí, somos actores, tenemos el ego, es grande, pero la verdad, también, ya que lo ves más de cerca, te das cuenta que, que también no depende, de ser la mejor actuación, o sea, y no en el mal sentido, también es como, pues así son las cosas, ¿no? La gente que vota, no sé, pero en el caso de los arieles, pues es la misma gente, que está en el medio, entonces, pues, votas como, porque es tu amigo, o porque, no sé, o sea, muchos no ven todas las películas, o sea, son un montón de películas que tienes que ver, y muchos no ven todas, entonces, ven cinco, y de esas cinco, que son las más conocidas, o sea, es un proceso que realmente no depende, de la mejor actuación, o sea, veo cuando a veces hay nominaciones, que digo así, ¿verdad? Así que, no sé, pero también está padre, porque como que creas industria, o sea, eso es un motivo para que se una, ¿no? Para hacer relaciones públicas, para ver a los actores, o sea, también, sí creo que es importante que se den este tipo de eventos, para hacer industria, ¿no? y para como que darle un realce a lo que está pasando, para que se vean las películas, para darle, o sea, eso, o sea, tiene su lado positivo, y también su lado negativo, digo, me encantaría que verminaran y ganar el Ariel, por supuesto, no te voy a decir que, no, no, sí, obviamente, porque está padre, ¿no? Decir, ay, gané un Ariel a la mejor actriz, claro, está padre, pero si te pones a verlo a fondo, tampoco eso define si eres un buen actor, ¿no? Perfecto. Oye, y tú, por ejemplo, ¿qué tienes como planeado, o no sé si es que lo tengas planeado, a lo mejor y no, de aquí a unos cinco, seis años, como, ¿qué te gustaría hacer? ¿Cómo te ves? Ush, ush, pero, terminamos la pandemia, y luego, ya sé, no, si no lo tienes también es muy válido, nada más como para saber si, la verdad, sí, no soy una persona así de planear, o sea, yo, mi, mi visión, y, y lo que siempre has aspirado es, pues, poder vivir como yo quiero, de lo que hago, o sea, ¿sabes? como, de lo que quiero, de lo que disfruto, y poder vivir de eso, es lo esencial para mí. Ya después de eso, pues, este, eh, si yo, si fuera por mí, la verdad, yo me dedicaría casi a hacer puro teatro, o sea, si fuera por mí. Pero, pues, ¿cómo no depende tanto de mí? Sí, el teatro es un, bueno, para mí ha sido difícil, poder, eh, ser constante, en los proyectos teatrales, acá en la ciudad, también creo que es un medio muy cerrado, entonces, como que no, no he tenido tanta oportunidad, pero a mí me encantaría estar haciendo teatro, me encantaría poder gestionar mis propios proyectos, eh, y claro, porque no, también, hacer un, o sea, tener, o sea, ser protagonista de una película, eh, trabajar con ciertos directores con los que, que me gustaría trabajar, eh, pues eso, o sea, como seguir creciendo como actriz, eh, también, o sea, seguir también creciendo como en cuanto a preparación, eh, también no, no parar de prepararme, seguir tomando talleres, seguir tomando cursos, y, pues eso, ser, ser actriz en toda la extensión de la palabra. ¿Te gustaría dirigir? No, 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 no sé, no creo, no creo tener el ojo, la verdad, eh, no, ahorita no, no, nunca he tenido esa, nunca he tenido esa inquietud, la verdad. ¿Y si te ves actuando hasta los 80 años? Pues espero que sí, sí, no, pues sí, la verdad, no manches, sería lo máximo seguir actuando, porque también creo que es un, o sea, eso sí es una carrera en la que después de los, no sé, 40, 50, ya los personajes para mujeres empiezan a convertirse en ser la mamá y la abuelita y ya, como que no hay muchos personajes que tengan un trasfondo que sean más interesantes que nada más ser así como que la señora que apareció ahí de mamá de la protagonista, ¿no? ¿no? Entonces es difícil, se van reduciendo, entonces a mí me encantaría poder seguir actuando después de los 60 años, claro que sí, por supuesto. Bueno, ¿quién sabe? Tal vez en 10 años diga, ay, no, mejor ya me caso con un rico y ya que me marean. Pues sí, también uno, uno nunca sabe, ¿no? Tal vez a los 10 años digo, ay, ya no quiero ser actriz, no sé, todo puede pasar, pero ahorita en este momento sí, sí me gustaría seguir actuando, o sea, yo cuando veo actrices, pues ya también así como grandes, en el teatro, digo, wow, o sea, la verdad, o actores también, no sé, López Tarso ya sí que sigue actuando a sus 90 años, o no sé cuánto tenga el señor, pero dices, wow, o sea, y creo que eso también los mantiene vivos, y hacer teatro es una manera así de mantenerte activo, de mantener tu cerebro trabajando, tu cuerpo, o sea, eso te ayuda, claro que me encantaría. Oye, por ejemplo, ¿y tú qué haces los días que tienes muertos? O que nada más tuviste un casting y fue todo lo que hiciste. Déjame cuándome. Pues mira, hay días en los que sí, pues no hago nada, o sea, digo, que hago mi vida, pues que hacer ejercicio, que cocinar, que leer, o sea, pues sí eso, o sea, seguir a veces, pues que leyendo, también pues viendo cine, series, también eso nos aporta mucho, y creo que es muy importante que veamos producciones hechas en México, más allá de que nos gusten o no, es importante estar consciente de lo que se está haciendo, ¿no? Ver quién está trabajando, familiarizarte con los actores que están ahí, con los directores, o sea, para que tú también sepas, pues con quién quieres trabajar, y que al momento en el que te llegue algún casting y que te digan, el director es fulanito, pues no te quedas en, ay, ¿y este qué, no? O sea, que sepas de tu industria, que estés consciente de lo que se está haciendo, también eso es importante, y pues eso, pues trato de mantenerme activa lo más que pueda, hay días difíciles en los que también digo, ay, no, no tengo nada que hacer, y que te picas los ojos, pero agradezco muchísimo poder tener ese tiempo para mí, poder manejar mis horarios, o sea, creo que es un privilegio para muchos, porque pues mucha gente no, no puede, ¿no? Tiene desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche en lo que se transporta, bla, bla, y los actores pues tenemos mucho esos tiempos, ¿no? También tú trato a veces de tomar talleres de cosas, ¿no? Como seguirte nutriendo por otras partes, que no solo sea actuación, sino otras cosas de la vida también, hay que estar conscientes de lo que pasa en la vida, y no solo con nuestro círculo de actores, y también ir al teatro, etcétera, eso. ¿Cómo que estimulantes, es un caso de conocería, tanto estudiantes de actuación o los actores principiantes, como para que se puedan formar más, para que puedan encaminarse, que les ayude a crecer actualmente, pero así como dices, que a lo mejor también sean actividades. Ajá, que sean, pues no sé. En general es mucha observación, del día a día, o sea, de tu entorno, desde todo, ¿no? Y obviamente, pues las actividades que te ayudan a ampliar tu formación, desde cosas que tengan que ver con tu cuerpo, no sé, cosas, digo, yo no lo he, no he explorado mucho el área musical, la verdad, pero también eso es muy importante, o sea, yo también es algo que me di cuenta cuando llegué a la ciudad, y que vi que la mayoría de los actores formados aquí, tenían como, que tocaban un instrumento, cosas así, yo así de, ¿qué? Así de, porque yo no tomé esta formación, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, que como actores también, como que tengan, no sé, que cantes, que toques algún instrumento, que sepas otras cosas, o sea, hacer otras cosas. Yo a veces me considero muy inútil, porque así cuando me dicen, ¿qué habilidades tienes a partir de ahí? Este, pues nada, andar en la bicicleta, patinar. Sí, no, sí, yo, pero, pero sí es importante que busquen qué otras habilidades tienen, como, no sé, hasta montar a caballo, cosas así que te pueden ayudar a, a fortalecer tu, tu experiencia, y pues nunca sabes cuándo te van a pedir que en algo te toque montar a caballo, también un director de casting nos recomendaba como tomar estas clases de, de manejo de armas, de combate actoral, o sea, de combate, todo eso, todo eso te ayuda. ¿A ti como cuál has pensado que te representaría como un gran reto, pero te gustaría tomarlo? ¿Como de actividad, sí? Ajá, sí, por ejemplo, lo de armas, o sea, por eso es algo de que, fíjole, le tengo miedo a las armas, pero pues en algún momento lo, me gustaría. Pues algo que representa un gran reto para mí, que le tengo así como miedo, la verdad es cantar, o sea, sí es algo que tengo muy, de que no puedo, y 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 esto fue por un proyecto en el que yo participé, en el que tenía que cantar, y fue todo un problema con el director, entonces, desde ahí como que me bloqueé, o sea, nunca he sabido cantar muy bien, pero desde entonces como que me bloqueé, y cada vez que salgo de cantar, es no puedo, no puedo, no puedo, entonces, también me estaba haciendo un poco mensa en ese sentido, porque debería de meterme a clases de canto, y debería fortalecer esa parte, porque hay muchos, muchos proyectos o personajes en los que, digo, no que realmente tu personaje sea cantante, pero en algún momento que tengas que cantar, pues que suenes afinado, y más o menos bien, ¿no? Que puedas interpretar bien la canción, entonces, ya ahorita con esta pandemia, ah, de los 20 que me están cayendo, voy a tomar clases de canto cuando se termine esto, y sí creo que eso representaría un reto para mí, y montar a caballo, le tengo mucho miedo a los caballos, también eso, sí, no, no me lo hubiera imaginado, sí, o cosas que tengan que ver como con altura, o así medio intrépidas, cosas riesgosas, ok, no, eso sí, me cuesta trabajo, como andar en moto y eso, soy muy miedosa, entonces, necesitarías como una preparación, sí, o sea, si me tocara hacer algo así, pues creo que sí lo aceptaría, pero sí me costaría mucho trabajo. Un personaje de, una mujer rebelde en moto, que hace, que se salta de un caballo a una moto, exacto, se salta de uno a otro, y luego se salta. Sí, le tengo que perder el miedo a muchas cosas, ahí acá, ¿no? Abriendo mi corazón. Ay, sí, oye, es el chiste. Le tengo que perder el miedo a muchas cosas. Claro, oye, a ver, Mariana, pues no sé si tenías algo más tú, como, ¿qué querías aportar, no? ¿Qué querías decirle a los niños que nos escuchan? Pues nada, pues muchas gracias primeramente por escucharme, pues decir, no sé qué tantas cosas les puedan ayudar de lo que dije, yo realmente, pues he hablado de mi experiencia, lo que a mí me ha funcionado, cómo lo he vivido, y lo más honesto posible, ¿no? y pues eso, que pierdan el miedo, tal vez hay muchos casos en los que no tienen tanto apoyo como quisieran, yo sé que esta canción es muy importante,